Se puede hasta cuestionar en el gol de Messi si había sido una determinación de Dani Ales de dar ese pase. Fue muy riesgoso el pase, porque claro, con el gol consumado queda tapado, pero mete un pase entre líneas cuando tiene la definición mano a mano. Fue riesgoso, digamos. Messi la lucha, la pelea, la gana él. Pero habla de compañerismo. Está muy bien, pero vos estás jugando Champions octava de final. Fue 3 a 1. Era 2 a 1 y la serie se ve abierta. Yo creo que está terminada la serie. No entiendo lo que está diciendo. ¿Qué Dani Alves hizo mal? Si vos ves la jugada... Repetí, por favor. Ahora la repasamos. Si ve la jugada con detenimiento, toma un riesgo altísimo Dani Alves a entregar esa pelota atrás. Lo obliga a Messi... Para mí lo hizo extraordinario. Es un gol extraordinario porque inicia Messi, la pasa y la termina él. Está bien, pero si hubiera... Bueno, quiero, porque me gustaría volver a verlo. Vea la de vuelta. Pero si no la terminaban bien. O sea, acá es lo que dice. En el final, perfecto. Es una asistencia de un extraordinario jugador de fútbol.